Pesca, pesca el señor rana. Venga amigo, pescando con hojas. A ver qué era el señor rana. Cosa extraña el señor rana. Señor rana. De a dos bureles sacan. Muestra. Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito. Dígale. Jumba, jumba, jumba. Jumba, jumba. Jumba, jumba, jumba. Está piculada. Hombre. Hombre, en la cuenta llevan solo pirracha. Hombre, llevan 50 libras nosotros. Hombre en los libros no ganan nada. Hombre lleva 50 libros de todas las pirachas a nosotros. Hombre, como les van a decir ahí, Hombre acaba... Pesca, 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 pesca. Pesca, 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 pesca. Pesca, pesca, pesca. Cássico, pesca, 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 pesca. Pesca, pesca. . Pesca señor rana. Este es un urél gigante quizás. Este es un url. Topla señor rana. Pesca, pesca. Pesca, pesca. Pesca. Señor Rana? Sí, si, si. ¿Sie? Sí, Señor Rana, sí. No pela, Señor Rana. Tenemos que agarrar un parco Parco, parco, parco Parco, parco, parco Nos oye ahí? Está por la señora rana Muestra aquí Eso es todo señora rana Pesca, pesca, pesca Pesca, pesca Pesca, pesca Voy a apreciar lo rano Te lo agarro y así, bo Desde hoy que me sacó la tableta un chulo Más chulo Más chulo Más chulo Más chulo que ese Pero el Sánchez me la agitaba ahí Agarrando por él Él me la trajo y eso me lo agarra Me la trajo y eso me lo agarra Que demonio Que demonio Hombre, ahí no tiene mucho en arriba Porque además es un chinguillo Solo jurele que es chiquito Le agitaba ahí Pesca, pesca señor rana No hay No hay No hay No hay No hay Hágale unas Unas cinco vueltas señora rana Pesca, pesca No hay No hay No hay Pesca, pesca A ver qué es el abo Jurel Que manches jurele pavo También que las redes me las han dejado Monstra De barato va a pasar unas dos semanas remendando De barato Tengo que remendar unos tres años ¿Quién es? Las máquinas Las máquinas Las máquinas Él y Bambam Se metaron pulsa Ellos todos solitos Y ayer ya venimos Allá cuando lo íbamos levantando Bueno ya está A ver qué manchas le han pasado Estaba roto Pero no vemos ni por manchas de pescado O así la habían dejado O ellas miraban las manchas Bueno amigos Así que aquí estamos pescando Voy a dejar su like y su comentario Para que siga viendo Estas si son Pesca siete mares Y aventuras A veces no ganamos nada No hay veces que nada A veces ni para comer se agarra Pero como si Así es la bendición de Dios Pero a veces hay A veces no hay Cuando caiga siempre hay que sonreír Si así es Yo no me voy Pesca, pesca Vamos allá Ya lo anda ahí ya Es que un barco me va a volcar Ya lo anda ahí ya Como no lo va a andar ahí ya Dale el hombre Si ya lo anda ahí No ve que a fondo va buscando la pita pues Mira, mira donde iba la pita Ya iba, mira Cuso hay que estar En el tumbo Porque una ola puede darte un asustón El cielo azul Y en la chamán Con mis aleros Para pescar soy capitán Esta cuerda me la dejó este Y con la veda hay que esperar Cámara lenta Cámara lenta Con los chubascos aguantar Alguien me espera En la garita Alguien me espera En Costa Azul Una ojita ahí Pesca, pesca el señor Rana Todo pelas señor 21 tortillas Con un jurel deje Como unas cuantas señor Rana Se muere Se mueve la cuba Tenga Hay que ir adelante Agarrar la ecuina sacalo bueno señores bueno señores hoy si lo despedimos con este hermoso pet que va a sacar siete mares ahí todavía tremenda pesca señores tremenda pesca señores que jurelón ese pesca señores pesca el último terminamos la misión excelente misión y excelente pesca la tripulación rescate y pesca con y el apuntín bueno amigos les despedimos hoy si me cansé hoy si esta máquina ya este viejo ya no dejo el mago si lleva pescado usted hoy si ya yo si me he cansado pero si ustedes me dicen que vayamos a arponear ahorita no mas lleguemos yo te iba a decir yo que vamos a arponear me dejaron de sirena yo te iba a decir yo que vamos a arponear ya esta pues entonces amigos no olviden de compartir dejar su like y suscríbete al canal tocar la campanita y si usted es nuevo comenta ahí hola soy nuevo en este canal y también mire el anuncio ajá y la nariz de guaras mire ahí el bichito entonces nos vemos amigos hasta una próxima aventura o un próximo video mil bendiciones y